Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Tranceón. Puebla, sonidos y discursos. Tranceón. Y ahora sí, nos vamos hasta la Ciudad de México con una de las reinas chulas, activista, dramaturga, que además hace activismo y hace feminismo durante todo el año en este foro, pero viene el 8M. Así que, Nora Huerta, cuéntanos, cuéntanos todo. ¿Cómo estás, Nora? Bien, muy contenta de poderles saludar esta nochecita calurosa. Oye, Nora, ahí viene el 8M. Yo sé que ustedes hacen activismo durante todo el año, no solamente el 8M. Sin embargo, es una fecha emblemática y hay que reflexionar mucho en torno a ella todavía. Todavía falta mucha chamba que hacer. ¿Qué podemos hablar de este 8M en el 2024? Pues mira, justo lo que dices una vez más, las mujeres saldremos a la calle a hacer visible nuestro trabajo comunitario, nuestro trabajo horizontal de una para todas y de todas para una, lo cual, pues bueno, desde hace algunos años ha sido una nutrida marcha, no solo en la ciudad, en todas partes del país y más allá de las fronteras. Entonces, bueno, es un día que significa que tenemos que seguir trabajando por la igualdad, por la justicia hacia las cosas que nos agravan y que nos agreden y por las cuales, pues no obtenemos justicia de inmediato, no es expedita, por el desarrollo personal, por compartir el trabajo que se hace en casa, por desarrollar proyectos integrales que contemplen el cuidado de las mujeres en todos los sentidos, ¿no? Desde el cuidado psicológico, desde el desarrollo profesional, desde el cuidado de la salud, desde el cuidado en el trabajo, alejarnos cada vez más de la violencia que existe en torno a las mujeres por el hecho de ser mujer, poder insistir a la sociedad, a la sociedad que se sume a estas acciones, a nuestros compañeros hombres, a que se sumen en este espacio de sensibilidad, de mirar que ha habido una larga historia de desigualdades con las mujeres y que nuestro deseo es poder caminar hombro con hombro, brazo con brazo, de mujeres, de compañeros, abrir las puertas para que los niños y las niñas puedan tener un espacio más tranquilo donde desarrollarse y que puedan cumplir con sus metas y sus sueños, sobre todo fomentar sueños y que puedan cumplir sus metas y libres de violencia. Entonces, bueno, es una fecha muy significativa, ha habido mucho trabajo que se ha realizado, si bien hoy el feminismo parece que ha abarcado ya muchos espacios y que mucha gente empieza como a enterarse que existe un movimiento de pensamiento, de acción que se llama feminismo, hemos tenido que seguir combatiendo con las malas definiciones del feminismo, que si el feminismo odia a los hombres, que si está en contra de los caballeros, que si odia el poder, y no, bueno, lo que está buscando transformar el feminismo es una estructura patriarcal, es decir, una estructura donde beneficia a los hombres y a las mujeres se les destina a ser sumisas o oprimidas por el poder de los hombres. Ahora, no cualquier hombre, ¿no? Tú que también en tanto hombre, me parece que habemos muchos sectores que sufrimos del patriarcado, porque bueno, pues es a los hombres poderosos, a los hombres que tienen dinero, a los hombres que ejercen la política, a los hombres que toman decisiones, a los jefes, a los hombres que están en posiciones de poder, y que el patriarcado les ha dicho, bueno, pues tú tienes el don de ser el opresor y ellas o ellas o toda la comunidad inferior tiene el don de ser los oprimidos. Entonces, bueno, eso es un poco, digamos, a grandes rasgos, como yo podría definir el feminismo desde el lugar en donde me he acercado, pues tiene que ver con el activismo desde el arte, desde el arritmo. Exacto. Y, perdona, y pues bueno, pues para nosotros es como muy bonito, desde mi quehacer cotidiano, pues, poder sumar mi alegría, sumar mi trabajo, sumar mi inteligencia y todo a esta marcha, con la finalidad de poder abrir espacio para las demás, que se rompan los privilegios, que no las mujeres lleguemos a la universidad o a los estudios por privilegios o a desarrollarnos en lo que nos gusta por un privilegio, sino que pueda ser una opción verdadera para todas las personas. Y ahí, pues no es solamente para las mujeres, primero para las mujeres, pero en segundo, por supuesto, para todas las personas, que podamos desarrollarnos en ámbitos saludables y que podamos desarrollarnos, trabajar y vivir de lo que nos gusta, que tengamos una vida digna, correcta. En fin, hay muchos sueños todavía por cumplir. Es un día de lucha de mujeres, un día que nos gusta reunirnos a las mujeres, tomar las calles, cantar entre nosotras, bailar en la calle, asumir el espacio público como un lugar que tiene, que nos pertenece, que tendría que ser libre de violencia también, un lugar que nos reciba bailando, cantando, coreando, gritando consignas. En fin, entonces es un día que nos gusta, nos gustan mucho las mujeres y como bien dices, pues es una pena que solo sea un día, porque tendría que ser todos los días del año, pero bueno, en principio, pues el 8 de marzo salimos todas las mujeres a caminar, a bailar, a gritar consignas y a hacernos visibles y a ser presente que somos muchas las que queremos transformar el mundo en el que vivimos. Qué bueno, y ojalá llegue a muchos lugares donde estos discursos, esta forma de entender la vida es más difícil, ¿no? comunidades lejanas, donde todavía es más rezagado este pensamiento, pero bueno, que suceda, que suceda en cadena. Y es natural esta significación del feminismo también, con sus aristas, ¿no? Con sus contraposiciones, qué bueno que el tema esté en la mesa, en las familias, y que llegue a más lugares esta discusión y que se siga significando el feminismo y se siga nutriendo de acciones y que se sumen los hombres, como tú lo dices, ¿no? No es una cosa de dividir, es sumarse. Es una cosa de integrarnos y llegar a esta equidad en todos los sentidos. Nora, tú elegiste la dramaturgia para hacer activismo y en ello tu obra. Cuéntanos un poco de lo que van a hacer aquí en el vicio. Mira, nosotros somos cabareteras. Exacto. Nos gusta también como dignificar el género, porque, bueno, tú lo sabrás bien que dentro de las artes escénicas el cabaret había sido visto como, pues, como una cosa vulgar o como una cosa de chacota o como una cosa no propia, ¿no? Del trabajo escénico. Y es todo lo contrario. Nosotros abordamos el cabaret y lo definimos como una crítica política y social a partir del humor. Entonces, a partir del humor, pues, parodeamos personajes políticos y hacemos justo esta revisión de cómo se ejerce el poder, ¿no? Y quién lo ejerce en beneficio de quién y sobre quiénes se ejerce el poder. O sea, grandes rasgos está el cabaret. Y ahora estamos presentando un espectáculo en Teatro Bar el Vicio en la Ciudad de México, en la calle de Madrid, número 13, acá en Coyoacán. Un espectáculo que hace homenaje a Rosario Castellanos, ahora que se cumplen los 50 años de su fallecimiento. Pues, quisimos sumarnos a recordar su voz, su pluma y su inteligencia con un espectáculo que hace, que rinde homenaje a partir de una obra que escribió Rosario Castellanos, que se llama El Eterno Femenino, es una obra de teatro que ella escribió en farsa, es decir, muy cercano al cabaret, en comedia, muy cercano al trabajo escénico que nosotros hacemos. Entonces, bueno, tomamos algunas escenas de la obra de Rosario Castellanos, la llevamos o la actualizamos un poquito, fue una obra escrita por ahí de 1974, 75. Entonces, bueno, pues, han pasado algunas décadas, pero por desgracia no ha cambiado todo desde como lo miró Rosario. En esta obra ella hace la reflexión sobre los roles que tenemos que jugar las mujeres dentro de la sociedad mexicana, y bueno, pues no ha cambiado mucho, por desgracia, pero en otras cosas vemos grandes adelantos, grandes avances, y bueno, es un espectáculo para recordar a una de las poetisas más importantes de nuestro país, una mujer con un trabajo muy profundo sobre las mujeres, sobre el mundo indígena, y bueno, y también sobre ella misma, ¿no? Pues finalmente era una poeta, y pues la poesía sale de la tripa, ¿no? Del alma, de lo que has vivido, de lo que te duele, de lo que te marca, y es claro en su lectura que le marcaban las mujeres y le marcaba muchísimo al mundo indígena. Entonces, pues nos sumamos con este espectáculo, El Eterno Femenino, a cargo de Conchi León, Cecilia Sotres, es Jairo Calicto Albarrán, en la música está Claudia Arellano y yo Merengues. Todos los sábados a las 7.30 en Teatro del Vicio. Exactamente, todos los sábados 7.30, ya dijiste la dirección del vicio, y para la banda que te quiera contactar, que si estás dando talleres, si quiere compartir algo contigo, ¿tienes redes? Sí, 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 me pueden encontrar en Nora Reina Chula, así aparezco ahí en el Facebook, Nora Reina Chula Actriz, Nora Reina Chula en X, y bueno, el Instagram no le entro mucho, pero por ahí también estoy como Nora Reina Chula. Entonces, y que nos sigan también en las redes sociales del vicio, constantemente estamos dando promociones para los espectáculos, hay música los viernes, ahora que estoy viendo también tu espacio, pues invitarles que abrimos las puertas los viernes a la música independiente. Tú sabes que hay extraordinarias bandas que no necesariamente están dentro de los circuitos comerciales, y que bueno, son quienes tienen grandes propuestas musicales. Entonces, los viernes son de música en el vicio, a las 9.30 de la noche, porque todos los viernes hay una banda distinta, estamos en todos los géneros, entre jazz, folk, música cardenchada, hay de todo. Y nosotros estamos los sábados y pueden seguir toda la programación en teatrobar el vicio.com.mx. Perfecto, Nora. Pues muchísimas gracias por compartir tu propuesta, tu forma de ser, es muy chida, muy chida, y bueno, se refleja aquí en el Bar El Vicio con toda la programación. Muchísimas gracias y pues los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!